El nombre es Gustavo, tengo 23 años, soy de Rosario Me encantó Gustavo, la verdad que en mi equipo no hay ni una voz como la tuya Yo te digo que en el mundo no hay una voz como la tuya, no en mi equipo Yo te quiero decir una cosa, no hay en el universo una voz como la tuya El tóxico es un F con narcóticos que amarrar, cuando quieres vivir Me voy a quedar con Gustavo No se falta ni cara en la boca para cantar él, sonríe y las chicas Calor, fuego, caribe, sol, sangre, la gente no se equivoca, está muy bien Buscándola de nuevo, ya no es así, fue Sos un claro finalista de La Voz Argentina, no tengo ninguna duda Provócame, morir Vos llegaste acá siempre a un albañil, ahora en vez de casa tenés que construir canciones y espectáculos Y conquista mi amor El primer finalista, Gustavo Corbanal Si no fuera por el apoyo que me brindó toda la gente durante todo el programa, yo no estaría ubicado No creía nunca poder llegar a estar en este lugar Yo creo que no puedo ser la voz Increíble lo que era la gente ahí en el bellísimo monumento a la bandera de Rosario Para apoyar al Toro Corbanal Él va a cantar este tema del año 2000 A puro dolor Aquí está listo Gustavo, el Toro Corbanal Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Vida 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 La tarde es solo un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Los besos y tu cuerpo que fueron míos, ahí me saben a tu olvido y a puro dolor. Ay, 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 a puro dolor. Me están poniendo, agonizando a puro dolor. ¡Eso! Mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Camino mío, siempre yo me siento vacío, la tarde es solo un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Buenas noches, Marley! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches, Marley! Bueno, increíble lo que pasa acá, lo que está viviendo Rosario. ¡Impresionante! Tenemos que hacer ya de cábala el paso coronado. ¡Vamos al pasito coronado! ¡Vamos al pasito coronado! ¡Vamos al paso coronado! ¡Muy bien, Marley! ¡Qué bien que estás, Marley! ¿Cómo hacer que un paso que es sexy en él, no sea sexy conmigo? ¡Es terrible! ¡No, está bien! ¡Te lo destruyo el paso! ¡No, está bien! ¡Vos lo presentaste! ¡Vos lo presentaste! ¡Lo presentamos! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Nerviosos? ¡Bien! ¡Ansiosos! Un saludo con ansiedad, este momento es muy importante para todos y lo estamos disfrutando mucho, pero bueno, la ansiedad de la gente y lo que pueda pasar, la verdad que... Puede pasar cualquier cosa. Como dijimos recién, en distintas encuestas iba ganando distintas personas, así que puede pasar cualquier cosa esta noche. Voten por sus preferidos, si quieren que gane Gustavo al 992 Espacio Gustavo. Y vamos a escuchar a su coach, la Sole. Hola Gustavo, buenas noches. Hola Sole. Yo no tengo la menor duda de que vas a ganar este concurso. Bueno, gracias. Así que creétela, disfrutalo. No es casualidad, me enteré hace poco que el día que quedaste en el casting fue el día que te quedaste sin trabajo también. Esas cosas no son casualidades. Así que tomalo como una señal, como dice a veces Axel, la vida a veces nos da señales y las señales siempre hay que seguirlas. A veces hay que pelearlas también, pero hay que seguirlas. Así que para mí, como siempre, me dejás siempre bien parada como coach a Pablo y a mí. Das todo en el escenario. Sos un pillo también. Porque en los ensayos, no, en los ensayos está, se guarda tranquilito. Digo, yo te juro que está como guardado el toro en los ensayos. Cuando le abren la puerta, sale con todo y la rompe. Realmente estoy orgullosa de que seas parte de mi equipo. Estamos muy bien. Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Y por supuesto que le digo a la gente que todavía, no sé, que se quedó sin crédito, que tiene que ir a comprar la tarjeta. Que vota Poblete. No, no, que vota Corbalán. Que no tenga dudas. Que no tenga dudas porque Corbalán gana esta noche. Bueno, gracias a toda la gente, a toda la producción de Telefe, a toda la gente de La Voz. Muy agradecido por cómo nos atienden y a toda la gente que está haciendo esto posible. Felicitaciones. Muchas gracias. El aplauso para Gustavo Corbalán. Y atención que volvió una promo increíble.